¡Muy buenas y bienvenidos al canal! Soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Dragon Ball Woodokai 3. El otro día estuvimos acabando con Vegeta y esta vez en esta ocasión vamos a ir... No, perdón, con Vegeta. Uy, 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 uy. Con Gohan niño, con Gohan niño. Y esta vez nos vamos a ir a Gohan adulto. Vamos a ver si tienen alguna técnica para Gohan, con un poco de suerte, o el puto bol ese de cerro, que nos pueda subir dos barritas. Joven Gohan, no. Joven Gohan, no. No, no. No, no. Ah, gané el torneo intermedio, por cierto. ¿Veis que hay 58.000 pavos? Pues mientras estaba renderizando el vídeo anterior cogí y dije, bueno, voy a echarme un torneo. Y gané uno y quedé segundo en otro del nivel intermedio. Y es como, pues, ¡ale! Esto seguro que tiene que ser para Gohan, ¿ves? Nada, nada. Esto para comprar. Y así a ver si yo que sé, mientras además aparece algo que estaría bastante guay. Telescopio de... ¿Por qué? ¿Por qué no...? Sopa de 100 pies. ¿Qué es esto? Ah, mierda. No es nada que me interese. Pero bueno, lo voy a comprar a ver si por un casual las partes amarillas nos meten algo interesante. Vamos a gastarnos los dineros. Nada, tío. Es que no hay manera. No hay manera. No hay manera. Tensión excesiva. Eso es lo que me está entrando. Por no poder comprar los putos elementos de Gohan. Y dale. ¡Eh! Gohan. Esto es de Gohan. Golpe del dragón volador. Perfectísimo. Ya está. Gohan tiene una técnica. Maravilloso. Escudo portátil. Este me ha salido un par de veces ya. No sé qué es esto. 10 segundos. Que no quiero estas cosas. Que las tengo que comprar porque... por postureo. Pero nada más. Más cosas. Cañón de inocencia. Esto es de Buu, me parece. Sí, me da igual. Venga, trae. Traje de Kamisama. Trae. Regeneración de Buu. Trae. A ver si soltáis algo, coño. Que es que no lo soltáis. Saldrá cuando me quede sin dinero. Cuando me quede sin dinero es ahí cuando cogerán y dirán. Venga, va. ¿Qué te parece? ¿Ves? Ahora han aparecido cosas. El bol de cerdo, tío. Que salga. Rara, ligera. Nada, lo vamos a comprar. Voy a comprar todo esto y así, y así ya está. Solucionado. Que aparezca. Vamos. Quiero elementos de Gohan. El Super Saiyan 15 de Gohan. Denmelo. Pues insignia de las fuerzas Hinju. Que eso seguro que a Gohan le encanta. El refresco de Satán también. Coño, tarjeta de afiliación dorada. Nos ha aparecido esto aquí, no sé. ¿Será por haber llegado a X punto? Por haber tenido, a lo mejor, por ejemplo, el 25% que nos ofrezcan la de afiliación dorada. Nos la vamos a comprar. Para que nos den técnicas más tochas. ¿Has visto? ¿Has visto? Si esto está todo controladísimo. Está todo controladísimo. Pero sigue sin salir el puto bol de cerdo, macho. Yo de verdad, de verdad que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Pues yo qué sé, ya me da igual. Kamehameha de Gohan. Bien, ya está. Ya tenemos las técnicas, ¿sale? Nos gastamos esto por placer. Vamos a comprobar que no esté el bol de cerdo. ¿Puedo ayudarte? ¿Qué tipo de cerdo? ¿Qué tipo de cerdo? ¿Qué tipo de cerdo? ¿Que este cuánto nos recupera? Tres unidades de salud. Me cago en la leche, chaval. Ya está, ya está. Solucionado. Ya está, ya está. Yo me he quedado a gusto. Nos hemos saltado el intermedio con el de subirnos dos. A mí me habría bastado, pero nos han querido dar el de tres. Ok, de acuerdo. La saga de Gohan lo he pasado automáticamente. Qué bien. Mira, si doy Star se pasa automático. Pero no vamos a dar Star por si acaso no se aparece alguna cosa así especial. El caso que tenemos el Super Sayano se lo vamos a poner. Tenemos el Kamehameha se lo vamos a poner. Tenemos el Golpe Dragón Volador se lo vamos a poner. Y, por supuesto, el Bol de Pollo y Huevo. O sea, vamos, vamos. Poder de sangre, sangre mezclada también. Y con esto... Vale, vale. Me está haciendo un extraño. Voy a tener que quitar un momento el mando y volverlo a enchufar. Vale, pues a ver, vamos a continuar. Lo he tenido ahí eso, ya digo, un ratillo parado para ver si hacían pausa. Llevan así como siete o ocho minutos sin estar ahí tocando con el taladro. Así que yo creo, yo creo que un ratillo podremos. Ahora hablaremos con todos para que así resulte que nos digan que es que resulta que a ver un torneo y todos se van. Así que podremos ir a la Kamehameha. T, 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 t. Que va a participar y todas esas cosas y bla 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 bla. Así que posiblemente podemos ir a donde Kuriririn, que está en la casa de Mutenroy. Que ahí es donde se encontraba. Eh, llanuras, llanuras, ¿por qué? ¿Y aquí por qué? Bueno, ahora vamos a ver a Mutenro, sí. Y Goten también y todo el mundo. Sí, pues, perfecto. ¿A qué? ¿Nos han dado algo? Ah, ¿nos han dado a Videl? ¿Por esto nos han dado a Videl? ¿Por esto? ¿Por encontrarlo aquí? O sea, no. ¿Es necesario pasar por aquí para encontrarse al personaje de Videl? ¿No nos la dan luego aparte o alguna cosa? No jodas. O sea, ¿no viene señalado el personaje de Videl como tal? ¿Es un personaje así en plan secundario de estos o qué ha pasado aquí? Joder, qué raro. Y aquí puedo ir a la atalaya. No, no puedo hablar con Piccolo. Con Kuririn imaginaba que sí que podría hablar y con Piccolo también. ¿Cuántos? Porque ahí ha brillado otro. Bueno, una bola de dragón. Y aquí hay otra cosa, ¿no? El Kamehameha. Ya está comprado. Golpe del dragón. Está comprado. Está comprado. Nos hemos gastado una pasta en él. Bueno, pues yo no sé. Así más sitios a los que tengamos que ir. Así que recuerde con quien hablaba. Y atrás había otra. Oye, nos estamos encontrando aquí un montón de cosas. Ha sido otra bola de dragón, ¿verdad? Es que es lamentable. Nos las encontramos sin querer. O sea, aunque no las busque, nos las encontramos. Qué triste, por favor. 12.000. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal la búsqueda esta. 12.000 paus. Eh, quieto. Mira, aquí esto es el campo este. La casa del abuelo. Que no, tenemos que ir a él. Es el punto rojo. Y ya de paso, pues mira, vamos a ir a la casa de Goku también. ¿Qué nos dan aquí? Super Saiyan 2. ¡Pumaya! Así por la cara, venga. Editar habilidades. Gohan, ponte esto. El poder de sangre mezcla afuera. Y mire, ese rico Super Saiyan 2. El campo este mola bastante, ¿eh? Tengo que deciros. A mí sí que me gusta. ¿Sabai Man? Contra Goten. Hey, Goten. Mira, Goten. ¿Puedes hacer esto? Pa, 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 pa. Reventarte la cara. Y esto otro. Pa, Super Saiyan. ¿Has visto cuántas cosas hacer Goten? Ah, qué moda. Ay, 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 ay. No, Goten. Ay, ay. Ni asca, ni asca, ni asca. Madre de Dios, chaval. Está rotísimo esto. El dragón volador. Uy, uy, Goten. No me hagas cosas raras. No me hagas cosas raras. Au. Mi gozo en un pozo. Hostia, que sí que lo sabe hacer. Que sí que lo sabe hacer. Vale, pero puedes hacer eso. Pero realmente puedes hacer esto otro. Eh, esto ya no lo puedes hacer, Goten. Que no, que no, que no, Goten. Que así no se hace, que así no se hace. Que tienes que tener rayitos. Uy, espérate, que al final estoy cobrando. Y ahí me embolso tres barras de salud. Que no tengo ni barras de salud para ponerme todo eso. Toda esa vía que recuperar no tengo ni para ponérmela. Buena, buena. Muy inteligente por nuestra parte. Un Kame a cinco centímetros de nuestra cara cada uno. Joder, tío. No se lo voy a volver a enganchar. Lo he enganchado una vez y ya está. Y se acabó, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Está ahí el pescado medio comido. O sea, ya no es que esté el pescado. Está medio comido el pescado. Le falta un cacho de carne al pescado. Está podrísimo. Y ya está. Solucionado. El buen Super Saiyajin de nivel 2. Vale, denme puntos de mejora. Venga, tres, cuatro, cinco, seis, siete niveles. Le vamos a poner en esta ocasión, ya que tenemos eso, tres a la salud. Y dos al ataque. Ya que así, si eso, nos subimos la vida. Porque tenemos esto de subirnos tres barras de salud. Pero realmente no llegamos a subirnos tres barras de salud. No tenemos tantas barras de salud. Si nos lo pusiésemos cuando ya hemos perdido, se nos pondría en lo que tenemos actualmente. Totalmente. Muy bien, personaje de Goten desbloqueado. Y no sé, más por aquí. Ahora, Kamisama. No, esto es más arriba. ¡Eh! Esto es más arriba que Kamisama. Ha sido por aquí, ¿no? No sé. Estaba girando justo ahí. Estaba girando. Y entonces la he perdido un poco. Pero sí, sí, es aquí. Otra bola de dragón. Al final nos hacemos con todas, ¿eh? Ya lo veréis. Igual que con los Pokémon nos vamos a hacer con todos. Y tú estás por ahí. Joder, esto me jode. Porque, tío, tienes que estar realmente cerquísima para poder utilizarlo. Es que está bien. Las ideas del Budokai 3 son buenas. Pero le falta un poquito. Le falta un poquitín. ¿Y aquí contra quién? ¿Contra quién me toque pegar? Ah, contra Videl. Vale, tiene sentido. Aunque ya que estábamos y ya me había pegado con Goten ahí para reutilizar el campo, podrían haber hecho que también me pegase otra vez ahí. Toma, hostia. Goten podía hacer esto, Videl, pero tú puedes. Tú no puedes hacer esto. No estás capacitada para semejante proeza. ¿Y esto otro? Esto tampoco puedes, ¿verdad, Videl? Madre mía, Gohan, es un presumido. ¿Qué haces? ¿Cómo a hostia? Ya está, chicos. Se acabó, se acabó. Se acabó el combate. Finish, finish it. Boom. Ahora estarían en... Es que me revienta, tío. Con lo de el anime, eso de que no se pueda golpear en el anime a las mujeres. La postura está a Kenichi. Los huevazos que tuvo Toriyama al hacer que Videl cobrase. Si os fijáis, esto lo podéis ver en Bleach, en Dragon Ball Super, en cualquier shonen, prácticamente, aunque no luego lo digan directamente, pero sí como que el hecho de marcarle a una mujer la cara. Es una postura muy japonesa, eso de, no, no, es que la mujer no... una cicatriz en la cara es como, oh, tío, ya no podré casarme en Jintama, me parece que también. Es muy, muy así. Entonces, como que dañarle la cara a la mujer es, wow, algo terrible. Y, en efecto, dañarle la cara a una mujer es algo terrible, igual que a un hombre. Pero el problema es que estamos hablando de luchadoras, hostias. O sea, a ver, coño, si son luchadoras, quiero entender, a ver si voy a decir una barbaridad, pero que tendrán que pegarse, ¿no? O sea, son guerreras, ¿o no? Eso va en el cargo, que es llevarte una paliza. Ale, el campo, así por los loles. Yo creo que eso va en el cargo. Si eres un luchador, quiero entender, me ha parecido que en los dos, ¿no? Las montañas y esto. Quiero entender, perdónenme por decir semejante barbaridad, pero tendrás que pelear. Y siempre hacen eso en el manga y en el anime. Me coger y decir, no, no, que las chicas se peleen con las chicas. Que no haya daños de no sé qué. Lo meten siempre muy así. Y Toriyama, ya digo, tuvo unos cojonazos cuando cogió e hizo lo de... Beso de Videl. Potenciación de ataque. Para Grisa y Aman, ¿vale? Cuando hizo lo de... Ey, quieto. Lo de que el tío este, ¿cómo se llama? Es Popovich. Le diese bastante fuerte a Videl una paliza importante. Yo realmente, no sé, eso hoy... Yo creo que a Toriyama no le habrían dejado sacar algo como eso, ¿eh? Ale Goten, para ti. Yo pienso que no le habrían dejado a Toriyama sacar esa escena del combate en la que coges Popovich... Y le mere un rodillazo a Videl en la puta cara. O sea, y si no, ya digo, fijaos en cualquier sonen... Esa escena no sale. No sale, no recuerdo yo... No recuerdo yo algo como eso en... Porque todo puede ser a lo mejor, yo que sé, escenas. Por ejemplo, en Naruto. Hay un momento y Asunade la atraviesan. Vale, sí, pero no es ese daño en la cara. Es líquido rojo y ya está. O sea, no que como a Videl, que la partieron los dientes. O sea, se ve. Se ve que se la cae como un diente del rodillazo que la da Spopovich. Eso no se ve en... En el manga anime en los sonens. Por lo menos actualmente. En el Seinen sí, o sea, bueno. Es que en el Seinen se ve. Hombre, claro, en el Seinen se ve, no te jode. No sé a cuál tengo que ir. ¿Cuál es el punto rojo? ¿El desierto o la nave de Babi? Terrible decisión. Vamos a ir al desierto. ¡Golpe de dragón volador que ya tengo! Gracias por darme 30 veces el golpe de dragón volador después de haberlo comprado. Por eso les digo, no... No se ve. No se ve. Es que en Naruto ya los golpes, los puñetazos que se dan no son de ese calibre. Pueden sufrir envenenamiento, puede haber cosas... Pero no es ese calibre el que se nos muestra. Uy, va. Y usted también se transforma, señor. Pero yo hago esto. Y ahora me transformo también. Ya os digo, pensad. Sonens actuales. No es Seinen, ¿eh? Seinen no me vale. Sonens. Sonens en los que... En los que realmente se muestre ese tipo de crudeza. No es matar un personaje. No es ni siquiera el hecho de cortarle un brazo. Es el hecho paliza. El hecho paliza, eso no se ve. Paliza con daños, me refiero. Con daños físicos, ¿no? De que reciba 40 puñetazos y luego salga con moratones. O como en Dragon Ball Super. Que se dan de hostias ahí. Pero palizas, reciben ataques, no sé qué. Y luego todo el mundo se acaba sujetando el hombro, ¿no? Han sufrido un esguince de hombro. Y eso es lo que... Todos los daños que tienen los personajes. Pues toma. Pues toma, yo. Estoy pillando lo del teletransporte bastante bien, ¿eh? Últimamente, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¿Qué haces, chico? Con la espada esa. Que te meto con esto, te crujo con el dragón volador. Que ya le tengo por 15. Me puedo hacer Kaioken, es de Dragon Ball Volador. O sea, de Dragon Ball Volador. Pues nos vamos a subir un par de ellos en ataque, ¿eh? Que veo que a Dabra no le quitaba mucha cantidad. Y eso no puede ser. Están dando martillazos. ¿Cómo es posible? ¿Dabra, el rey del mundo de los demonios derrotado? Te han derrotado, Dabra. Basura. Vale, Dabra, toma. Y tenemos nuevo personaje. Eh, interrogación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Así que ya digo, no... No es algo que veréis, ¿eh? Es que en Goblin Enlayer... Goblin Enlayer Stain, ¿en cojones? En... En, por ejemplo... Este, ¿cómo se llama? El... Vale, te digo, no puedo ir. Por algún motivo. El de Saitama, este. En One Punch Man. Todos los que pueden derrotar de mujeres, igual. Son mujeres. No... Puf. Eh... ¿Qué me quito? Me voy a quitar el bol de pollo huevo este. Y me voy a poner el Super Kamehameha. Y... Nos vamos a poner... Eh... El bol de tempura. Uy. Y nos vamos a poner el poder de sangre mezcla. Por intentar hacer un Kamehameha poderoso. Eh... ¿Por qué Goku me enseña esto? ¿Por qué me pego contra Bu Gordo? Su poder es increíble. Y lo fuera que está esto del canon, más todavía. Ah, no, vale. Sí, sí, sí. Ok. Vale, ya entiendo. No, no es que... No, sí, sí que se pega a Gohan. Uf. Se me ha ido muchísimo. O sea, creía que como que Goku me estaba... Al ir donde... Al lado de donde Kamisama... Creía que esto estaba siendo, yo que sé, cuando... Cuando realmente Gohan tendría que estar entrenando contra... O sea, con Kaioshin. Uf. Se me ha ido muchísimo. Digo, no puede ser. Vale, vale. Perfecto. Esto está perfectísimamente bien hecho. Lo que pasa es que tendría que ser, como siempre, en las putas montañas rocosas. Y no entiendo por qué no es en las putas montañas rocosas. Es algo que no pillo. ¡Qué mierdas eres, Buu! ¡Qué mierdas eres! ¡Qué mierdas eres! Pues toma, por listo. Te la devuelvo, compañero. Aunque me has quitado un montón, ¿eh? El señor Buu me ha quitado una cantidad de vida importante. Y luego estaría Gohan. Se supone que aquí no se pega en Super Saiyan 2 contra esta gente. Gohan se pega en Super Saiyan. Porque se entiende, o al menos entiendo yo, o entendemos muchos... Que realmente aquí Gohan no era capaz de controlar el Super Saiyan 2. Cuando lo utiliza contra Kibito lo utiliza porque... Cuando lo utiliza contra Kibito lo utiliza por el cabreo que tiene por lo de Skopovic. Pero no realmente porque sepa controlarlo. Me hubiese gustado haberle metido el Super Kamehameha. Pero... Vale, bien, pues no ha salido. Me gustaría darle el Super Kamehameha. Pero lo veo complicado. ¡Qué cabrón! ¿Cómo huyes? Esa es mi técnica. No, 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 no. No te lo voy a hacer el Super Kamehameha porque me vas a ganar. Me vas a ganar. Me vas a ganar. Entonces te voy a intentar hacer esto, Buu, para quitarte... Para quitarte mucha vida. Así que no me lo pares. Sé amable. Déjate que te eche el combo hasta el final. Y si me dejas que te eche el combo hasta el final... Te derroto. Pues no me vas a dejar porque eres un miserable. ¿Has visto la peli de los miserables? Pues tú eres protagonista principal. Con pleno derecho. Compañerete. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, Dios mío! Vale, dale, dale, Gohan, dale, Gohan. ¡Uf! 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 ¡Qué sustito! Y bueno, es eso. La explicación de por qué no sería un Super Saiyan que dices... A ver si es que lo ha utilizado. Gohan se supone que está más débil, ¿no? Eso es algo que nos dejan generalmente bastante, bastante claro. Pero el tema sería hasta tal punto de no controlar el Super Saiyan 2, cuando se ve que es eso, todo el entrenamiento contra Goten, Trunks, siempre se le ve que está en Super Saiyan. Sin embargo, cuando se enfrenta contra Kibito, es eso, posiblemente por el cabreo vemos que tiene los rayos y el propio Gohan le dice a Kibito que si quiere que se transforme en un Super Saiyan o que prefiere que supere sus límites. Entonces, eso confunde bastante porque claro, ves que Gohan, potencial desbloqueado de Kaioshin, ves que Gohan en este sentido como que tiene bastante control, ¿no? Es la sensación que aporta Gohan, que realmente controla el poder este especial de transformación. Es la sensación obvia, porque tú dices, coño, le está diciendo a Kibito que si quiere que llegue Gohan, quiere que llegue un paso más de cualquier Super Saiyan. Y Kibito ni siquiera sabía lo que era eso, o sea, Kibito le estaba diciendo, transformate en Super Saiyan, transformate en Super Saiyan. Y claro, se quedan acojonadísimos cuando ven realmente lo que supone el poder del Super Saiyan 2. Pero claro, nosotros vemos eso ahí y entonces está clarísimo que Gohan puede transformarse. Pero luego cuando vemos el combate contra Dabra, no en el anime, que en el anime al principio sí que se ve, y entonces eso puede confundir lo canónico que es el manga, en ninguna viñeta del manga veremos que Gohan tiene rayos, ninguna, 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 ni una sola de las viñetas vemos a Gohan con rayos. Y Toriyama suele ser bastante específico en estas cosas y si quiere sacar algo suele mostrarlo. O sea, no es, uy Dios, se me ha olvidado, en 500 viñetas en las que sale ese Super Saiyan 2, o sea, ese Super Saiyan, se te ha olvidado en todas ponerle rayitos, da sus pitios. Entonces lo, lo realmente, lo más probable es eso, que no, no sea capaz de, de controlarlo. Me cago, en 10, Kaioshin, Paua... Ale, chaval. Uy, vamos, vamos de putas a puñeteras, eh. Dios, qué asco. En normal me tiene pilladísimo esto. ¿Ves? Me lo tiene pilladísimo. Pero pilladísimo, me va a ganar, este salto me lo gana. Este salto me lo gana. No, no me voy a poner ni lo de... Ni lo de subirme el... El este, la vida. Nada, nada. Estaba perdidísimo esto. Ya digo, lo veréis, no hay ni una sola, ni una sola viñeta. Que veamos los, los rayitos. Joder, tío, esa técnica me jode un montón. Esa técnica me jode un montón. Porque no la, no la puedo esquivar, no la, no sé. Me cago en Dios, Bu. Te estás pasando muy fuerte, eh. Te estás pasando muy fuerte, eh. Bu, Ohan, hace la misma animación que hago yo, aquí con Gohan. Uf, qué mal, uf, qué mal. Pero malísimo, malísimo lo he hecho. Una barra y gracias, porque lo he hecho más mal. Me la como, me la como. Uf, menos mal, que por lo menos así no me he quedado... En estado... Medio destrozado ahí, como que me ha dado un golpe de calor. Dios mío, estoy cansadísimo. No sé si he dado, no sé si he dado, creo que me he dado. No he dado, tío, se me ha ido. Bueno, iba a dar cuadrado. Iba a dar cuadrado, así que me la habría parado igual. ¿Por qué he perdido la transformación? Si se puede saber. Qué puto asco me da. Uf, macho, qué puto asco. Me acuerdo de este combate, de haberlo hecho en Torrevieja de vacaciones. En casa de mi primo, que nos llevábamos la play. Mátame, ya está, mátame, mátame, mátame. Si es que... Si no había empezado bien el combate, no había empezado bien. Vale, vamos a intentar cambiar la estrategia. No sé cómo parar eso, te lo juro. No sé cómo pararlo. No me puedo poner en defensa, lo acabo de comprobar. Lo cual no me gusta, porque digo, a lo mejor si me pongo en defensa, nada. No se puede. Tiene ventaja a la hora del combo. Vale. A ver si me puedo alejar. No. Tío. Bueno, por lo menos... Por lo menos que coma un poco de suelo. Ya que es un basura. Joder, qué asco, tío. Hola, chaval, mátame. O sea, ya con esto os pongo la victoria. O sea, eso... Mátame directamente. Joder, si me quedo quieto, se pelea mejor contra la máquina, porque no hace nada. Se queda ahí como... ¿Qué me va a hacer? ¿Cuándo me va a atacar? Y yo estoy ahí quieto sin hacer nada. ¡Oh, Dios, joder! La Virgen. ¡Qué presión! Pues vale, ya está, derrotado. Me he puesto al final. No, es que me ha parecido, vamos. Me había salido y me he puesto el... El de darme... El de darme tres de vida. Porque es que, vamos, el bol ese de huevo y cerdo, de pollo y no sé qué hostia. Es que me ha parecido cerdísimo. O sea, la técnica esa que tiene del giro giro, esa... La peonza esa rara. Yo de verdad te lo juro que a mí me indigna. O sea, esa técnica a mí me indigna un huevo. Os lo digo completamente en serio. Y me ha parecido algo cerdísimo. O sea, porque... Te lo hace al lado y entonces, pues claro, no le puedes hacer... Esa técnica está muy rota. No le puedes hacer un kamehameha a esa técnica porque no te da tiempo. Te lo comes antes. Si te teletransportas detrás de él, pierdes más ki tú que lo que está usando él. Por lo tanto, te acaba jodiendo también. No lo puedes esquivar. La vejanía llega a tomar por culo. Si tú te giras el trasto ese también te gira. No es que vaya completamente... Tío, o sea, me ha parecido muy cerdo. Pero cerdísimo eso. En serio, qué asco de técnica, chaval. Vale, pues con esto estarían ya todos los personajes. El vídeo no sé en cuánto quedará. Yo he grabado como 50 minutos de todas las veces que he perdido contra Boo. No sé en cuánto se quedará el vídeo, pero vamos. El temita es que vamos a tener que hacer ya en el próximo vídeo. Intentaré que sea un vídeo único. Para mostrar cómo conseguir al resto de personajes que podamos conseguir en el universo dragón. Esto ya nos lo hemos pasado estos dos. Y aún no puedes pasar a este nivel, por lo visto. O sea, ya están todos pasados. Imagino que será entonces como el otro. Realmente tienes que llegar a un mínimo de personajes para poder acceder al torneo. De verdad me ha parecido muy sucia esa técnica, pero muy sucia. Y a ver si nos venden algo aquí interesante. Ah, no nos venden cosas de sistemas. Vaya. Pues vamos a gastarnos el orgullo del más fuerte. Nos vamos a comprar también el zumo este. Por comprar cosas. ¿Qué más? ¿Qué más nos vendéis? Cañón lechoso. Bufo, es que porno suena eso. Refrescos atán de X. Botella, brotella. No, ya no más, ya no más. Y ahora aquí había algo de esto de sistema, que es la clave. A ver si por llegar al 30% ha salido algo. No, no salió nada. Pues dale. Chavales, esto es todo en el vídeo de hoy. Un vídeo que ya digo, no sé si... Creo que no habrá durado mucho, pero... Con lo de Bush que sí que se ha hecho de durar en ese sentido. Así que nada, el próximo día pues haremos lo que vendría a ser la segunda vuelta con Goku, Krillin, no sé si Gohan. Todos los personajes que nos aporten algo y entonces así de nuevos personajes para conseguir. Y ya si con eso podemos ir cerrando este juego. Así que nada, muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado, que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.